¿Qué tal televidente? Muy buenas tardes. En este caso, bueno, ya este domingo, déjame decirle la hora más o menos, estamos alrededor de las 6.54, una de estas casillas que estaban instaladas. Bueno, ya está cerrada, ya se encuentran encuartelados todo el personal de lo que es para el conteo de todos los votos aquí en este en específico. Y obviamente también comentarle que estaremos visitando diferentes puntos de la ciudad en este caso, pues para ver si a lo mejor ya tienen un conteo preliminar, conocer cuáles son los datos, como le comento y reitero, preliminares de esto que fue la elección hoy, domingo 6 de junio, la jornada más importante para todo México y también para el municipio. Y bueno, a lo largo de este recorrido, bueno, iremos reportándole también si vemos por ahí alguna incidencia, pero en este caso, en este punto de lo que es la votación, ya se encuentran contando los votos. Acompáñenos. Nos encontramos ya ahorita, más tardecito, en lo que es el Jardín de Niños María Montessori, aquí la sección 836. Son alrededor de las 7.20 de la tarde, en este caso en la mañana estuvimos por acá, y el movimiento ha sido muy tranquilo y en esta ocasión también podemos ver que ya están acá lo que es el personal de aquí del INE, pues ya contabilizando los resultados y en este caso, pues posteriormente podremos darnos cuenta que ya van a poner, pues esta lona importantísima para poder contabilizar y que la gente, pues quien se acerca, que alcance a ver, pues bueno, quién lleva la delantera, quién está en segundo, tercero, conocer un poquito los datos duros de estas elecciones y esta jornada electoral 6 de junio y que en este caso, pues bueno, me sorprende bastante que ya a estas horas, pues ya, pues toda la gente que estaba aquí abajo por la mañana, pues el movimiento ya se ha calmado completamente y en este caso, pues estamos muy al pendiente de cualquier tipo de incidencia que se pudiese presentar por esta zona, que algún televidente en este caso se nos acerque y nos cuente qué sucede por la mañana, qué vio de inusual, qué conoció, qué le dijeron en este caso sus vecinos, sus amigos y bueno, en este caso, aquí a mi izquierda, pues las imágenes de esta casilla de la sección 836, aquí el Jardín de Nillos María Montessori, me da muchísimo gusto reportarle que bueno, en esta ocasión, en esta casilla, pues hubo tranquilidad, hubo, pues mucha alegría, me imagino por todos los que vinieron a votar, hicieron valer este sufragio efectivo y que a final de cuentas más a futuro, más tarde, más bien, más noche, estaremos viendo algún resultado preliminar y algún pronunciamiento por parte del INE y del IEJ, continuemos. Nos encontramos en este caso aquí, a mi derecha, en el Jardín de Nillos María Concepción Dovalina, donde podemos escuchar inclusive a la distancia, que ya viene realizando el conteo de Diputación Local y Diputación Federal, escuchamos por ahí algunos partidos y pues bueno, a final de cuentas vemos que pues ya está muy tranquilo, están viendo toda esta zona de San Javier, en este punto en específico, donde a final de cuentas, pues bueno, todavía no tienen una preliminar de cuántos van votos en esta sección 823, como le comento aquí en San Javier, pero también iremos retroalimentando con los otros sitios y saber que en este caso, o sea, a ver si nos encontramos ya en alguna de las secciones o de los sitios, pues que ya tengan un porcentaje 742 y vemos a mis espaldas en lo que son estas oficinas del Mineral de Cata, donde temprano estuvimos por acá conociendo los testimonios, más o menos el proceso, ya están haciendo el conteo, pero se han mantenido silenciosos, en este caso pues están haciendo un conteo silencioso. Muy bien, capitalino, nos encontramos en este caso ya viendo que están empezando a abrir lo que son ya las urnas, vemos en este caso que están abriendo, creo que es diputación local y en este caso recordemos que la diputación local es en el distrito 8 y en este caso viene aquí la primicia, ya vienen realizando la apertura de estas, de estos cubitos donde depositamos nuestro voto, bien importantísimo porque este tipo de cosas ya se están dando en los diferentes puntos de casilla, en las diferentes secciones y que bueno, continuaremos aquí trayéndole pues estas imágenes en, pues al rojo vivo, vaya la referencia, pero sí completamente exclusivas y a final de cuentas pues muy atentos a lo que sucede, escuchando a ver si a lo mejor aquí mencionan algunos nombres, algo, pero mire, usted ahí lo tiene, imagen exclusiva, cheque usted mismo. Vemos que están muy al pendiente, pero también todavía no hay una lona de un conteo preliminar y en este caso bueno, toda esta zona del Mineral de Cata, súper tranquilo, no hemos visto ningún tipo de movimiento inusual, algún incidente, obviamente si encontramos a alguna persona de esta zona que nos quiera dar su testimonio, algún, algo, vamos a estar escuchándolos y en este caso pues informándoles dentro de este recorrido acá, repito, en el Mineral de Cata de nuevo acá por la tarde, pues bueno, vemos que está muy tranquilo, nos acercamos ya a las 8 de la noche y en este caso pues muy al pendiente de lo que sucede aquí en Guanajuato y en este caso bueno, comentarle a lo largo de varios recorridos que hemos hecho ahorita, este domingo, pues bueno, nos impresiona mucho que la ciudadanía pues participó bastante y en este caso pues acá, pues no es la excepción, a final de cuentas están acá realizando sus labores, pero igual nos daremos una vuelta más, un poquito más tarde, para ver si ya tenemos una lona, un conteo específico, algo certero y que en este caso pues bueno, nos continuará acompañando. 7.54 en la escuela Mariano Jiménez, acá en la zona de Mellado, donde bueno, podemos darnos cuenta inclusive ya toda la gente que estaba aquí apoyándonos con las casillas, todos los funcionarios, ya no están, pero que cree, se encuentran a mano izquierda, si mi camarógrafo nos hace el favor, donde están encuartelados, más bien es la palabra, están haciendo ya los conteos muy, muy silencioso, bastante intrigante en esta ocasión, acá en Mellado, esto que está sucediendo ya, que en este caso nos acercamos cada vez más, cada vez más, ya a estos datos preliminares y que empezamos a ver ya unas donas con los conteos oficiales, dándonos certeza más o menos, porque pues a final de cuentas todavía no acaba la carrera, saber perfectamente quién lleva de la delantera, algún porcentaje previo, algo que nos podamos enterar nosotros, estaremos muy al pendiente, pero así lo tiene y aquí concluimos pues este seguimiento de las casillas, donde pues hemos tenido pues una inusual, misteriosa, curiosa, se podría decir, pues etapa de campañas, donde bueno, a final de cuentas yo como testigo y mi camarógrafo, pues no encontramos incidentes salvo uno, que a final de cuentas quedará marcado y en este caso será informado para el grupo televisivo Guanajuato y en este caso, pues sin más que decirle, concluyendo aquí en la zona de Mellado, en la Escuela Mariano Jiménez de la sección 828, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, Eduardo Rochowel Mendoza.